Realmente sorprendido Hola mi nombre es Rommel pero hice tecnología y ya tenemos una nueva cajita de Lenovo la cual se trata de la Lenovo Yoga Book 9i la cual viene en un empaque bastante compacto en donde observamos la letra de Lenovo en un marco completamente rojo y bueno no hay mucho que especificar más que vienen algunas características determinantes para el Lenovo Yoga Book 9i así que abrimos la caja de una vez lo primero que nos encontramos pues es con este enchufe que por fin integra pues el USB tipo C al cargador este cargador pues funciona para lo que vendría a ser pues la batería de 80BHR es carga rápida así que normal puedes conectarlo con cualquier puerto USB tipo C pero lo mejor será utilizar el original es decir el que viene en la caja para evitar cualquier tipo de interrupción una vez hecho esto vamos a abrir la pequeña cajita que está a la parte baja de todo el dispositivo la cual trae no solamente los manuales de uso sino también este lápiz compatible para la Lenovo Yoga Book 9i esta funciona con una pilita estas clásicas como de reloj bueno en esta oportunidad no vienen pero se le puede implementar para que puedas utilizarla en las dos pantallas que trae esta laptop que la verdad es bastante alucinante y bueno abrimos la cajita ya de la Lenovo Yoga Book 9i y en primer lugar lo que me doy cuenta es este hermoso color que la verdad es como un verde brillante y algo medio tornasolado tenemos que dice yoga por un lado en color plateado y además la marca de Lenovo por el otro lado lo que si te va a gustar es que los bordes de la laptop son completamente curvados y en este caso pues se siente bastante agradable y sobre todo bastante profesional asimismo cuenta solamente con 3 puertos USB tipo C por un lado tenemos el de carga y por el otro lado para conectar cualquier tipo de dispositivo como es el caso de una extensión para que puedas colocar tipo A, tipo C o tus audífonos alámbricos con puerto USB tipo C, etc. y al mismo tiempo tenemos el botón para encender y además el botoncito pequeño para cubrir lo que vendría a ser la cámara ya una vez abriendo el dispositivo y encendiendo el equipo ¡Wow! los colores son bastante alucinantes pues tenemos 2.8K de 400 nits en una pantalla OLED de 13.3 pulgadas cada una recorremos que esta tiene unos 60 Hz con relación al aspecto de 16 sobre 10 y 91% aprovechando el frontal viene con HDR y Pure Size además de Dolby Vision ambas pantallas son iguales tienen la misma característica de 2.8K y la verdad es que es alucinante tener dos pantallas al mismo tiempo para poder trabajar y así le puedes conectar un teclado inalámbrico un mouse inalámbrico o simplemente activar lo que vendría a ser el teclado táctil el que la verdad pues puede ser algo complejo como para empezar a utilizar por primera vez pero si es que deseas lo puedes integrar o simplemente agregarle un teclado mediante el Bluetooth ya con las demás características tenemos un procesador Intel Core i7 U15 de 13ª generación y además pues tenemos dentro del dispositivo una memoria RAM de 16 GB y además un almacenamiento de 1 TB que creo que es suficiente como para que puedas almacenar todos los documentos que quieras sin que se esté llenando o bueno sin utilizar una memoria externa así mismo ya había comentado que trae 3 puertos USB tipo C que son Thunderbolt 4 además tienen una conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.2 en cuestión al audio tenemos dos Bowers y Wilkins Dolby Atmos y además una webcam Full HD con IR RGB de 5 megapíxeles y tiene como ya había mencionado también un interruptor de piracidad la batería es de 80BHR y tiene dimensiones en total la laptop cerradita así como está 299.1 x 203.9 x 15.95 milímetros esta pesa alrededor de los 138 kilogramos la cual es bastante pesadita por los componentes y el material pues que viene de aluminio en estos casos y complementándolo con algunas cosas hechas de plástico pero sobre todo es lo que pesa es la segunda pantalla y la primera pantalla lógico porque ahí están todos los componentes metidos y entrelazados bien si te gustó este unboxing de la Lenovo Yoga Book 9i dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.